¿Usted cree que Ramfio Domínguez Trujillo será candidato a la presidencia? No, por eso somos un pasado superado ya, y hombre, y además el pueblo mientras más lo conozca, más sabrá quién es, si está bien, porque hay muchas cosas que la gente todavía no sabe. Lo que yo no me quiero ir de aquí sin decirle a los villaltagracianos que me gustaría un día venir acá y montarme en un teleférico, en esos llanos a orillas del río y de la autopista, que vaya subiendo por todas esas montañas, donde la temperatura es 13, 14, aún en medio, en pleno invierno, porque aquí empieza la cordillera central y del otro lado la sierra de Yamasat. A cualquier lado que construyamos esos teleféricos, para allá en la cima de esa montaña construirles hoteles y donde ya las nubes se van a meter en esos hoteles, eso sería uno de los escenarios más lindos y que se convertiría Villa Altagracia en un polo turístico cerca de ese Santo Domingo, de ese gran Santo Domingo que tiene ya casi 5 millones de habitantes, porque Villa Altagracia no vive de los conuncos y de las propiedades agropecuarias, Villa Altagracia vive de dos cosas básicamente, de que es el hotel más barato de Santo Domingo, de que la gente va a trabajar allá y vive aquí, y también de mucha gente que ante estos microclimas tan bellos de Villa Altagracia ha venido a ser su segunda y tercera vivienda aquí y como son miles ya, tienen que emplear uno y dos y tres personas y ya si usted le mete el número, son miles de personas las que están empleadas, ya sea como ama de llave, ya sea como cocinera o chef, ya sea como guardianes, ya sea como utilite para arreglar todo lo que se daña en la casa, yo veo a Villa Altagracia un futuro, pero en un gobierno de nosotros, Villa Altagracia daría un salto hacia la agroindustria, un salto hacia tecnología de alto nivel, tecnología cibernética, porque Villa Altagracia tiene mucha tierra, muchos microclimas, muchos ambientes positivos y está apenas a 43 kilómetros.